Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Voy a preparar estas dos veladoras por el día primero de mayo, ¿sí? Vamos a ponerle... aquí tengo el papelito en una veladora, ya lo puse. Le voy a poner manteca de cacao. La manteca de cacao nos va a ayudar para purificar o quitar todo tipo de energía negativa que pueda traer esta persona en su cuerpo. Y ya le puse un pedimento, ¿sí? Un hechizo. Porque puede ser que esas personas tengan aquí mucha energía negativa y entonces esa energía negativa les puede estar perjudicando su interno. Vamos a ponerle aquí. El otro ya tiene el papelito. Y le voy a... primero que nada le vamos a poner cascarilla. La cascarilla va a empezar a romper todo tipo de energías que la persona trae en su cuerpo. También estas veladoras pueden hacerlas ustedes. Como para los negocios. Para tener en sus negocios algunas protecciones las pueden usar en sus negocios. ¿Verdad? Porque esto es muy bueno. Le voy a poner esperma de víbora. La esperma de víbora, pues lógicamente, lo que va a ayudar a hacer es limpiar. Limpiar. Le voy a poner mostaza negra. La mostaza negra es una protectora. ¿Sí? Es protección la mostaza negra. A mí nadie me ha criticado ni nada, pero yo apoyo a esas personas que no nos deberíamos de meter con nadie de lo que... Si hacemos brujería, pues deberíamos de respetar a nuestros demás compañeros. Le voy a poner piedra alumbre. Cristalitos de piedra alumbre. Para limpiar. Esta veladora nos va a ayudar a limpiar. Ajo molido. El ajo molido. El ajo molido. Y con vidrias. Le voy a poner cálamo. Yo le digo cálamo bendito. Porque a mí me ha ayudado bastante en mis trabajos de salmos. Para mí es el caramueno. Polvo de arrasa. Todo. Pero este polvo no es de los que se compran. Este polvo yo lo hago con hierbas. Hay una hierba que se llama arrasa todo. Y yo la trabajo. Pirul. El pirul nos ayuda en la limpia. Porque cuando se hace una barrida, pues se usa el pirul. Que mejor que sea la barrida así. Y me falta árnica. Árnica. El árnica aquí. En esto. Nos va a ayudar. Para. Si hubiera. Algún daño. De dolores. De. De. De algo malo. Que puede atraer la persona. Pues aquí está. Ahí está preparada la veladora. Les voy a poner. Aceite del santísimo sacramento. Que yo preparo también. Luego les voy a decir. Cómo lo preparo. Y aquí está. Pues estas sus veladoras. Ahorita ya la más las voy a prender. Y aquí está. Estamos con el espacón. Y aquí está. Y aquí está. No, no, no. Y aquí está.